Todo este tipo de puntos que tocamos hasta ahora nos hablan específicamente de la generación de una isla individual. Pero no nos sirve de nada si no desarrollamos los aspectos sociales, en donde entra una ética de la permacultura que es el cuidado de la gente. Entonces este cuidado de la gente consiste en cómo es que soñamos nuestro lugar, cómo es que soñamos el lugar, la zona donde estamos viviendo y cómo soñamos la gente. Entonces empezamos a establecer un modelo bioregional, participamos de la construcción de una visión colectiva donde desarrollamos proyectos de educación para aprender a pensar juntos, aprender a pensar juntas y desarrollamos un proyecto sumamente interesante que es entre todos construir el sueño que queremos a partir de un movimiento de transición.